Suplantan las redes sociales de tus amistades y te solicitan recepcionar un paquete. Es ahí donde inicia el calvario de las personas que son víctimas de una modalidad de estafa denominada la maleta retenida. Un engaño que ya ha acumulado casi 5 millones de soles en lo que va del año. Una cuantiosa suma de la que se apoderan bandas criminales dedicadas a las estafas. Este es el Facebook que los estafadores le clonaron a mi amiga. Yo necesito que me completen por lo menos los 5 mil soles. Manuela Moreno es una de las más de 200 víctimas que cayeron en manos de estos delincuentes. Que se hicieron pasar a través de redes sociales por una amiga que vivía en Italia y que estaba mandando a Lima unas cajas. Por lo que le solicitó a Manuela que la recepcionara. Un favor que terminó costándole caro a esta mujer. ¿Eso es la supuesta mercadería? Sí, la supuesta mercadería. A mí se contactaron conmigo mediante el Messenger. Me escribieron suplantando a mi amiga Sofía. Mi amiga Sofía entre comillas me pide que por favor le reciba unos paquetes que estén viniendo de viaje. Que son unos regalitos. No me dijo qué tipo de regalos ni nada. Pasó como dos días y a mí me explicó qué tipo de regalos. Me mandó una boleta de DHL diciéndome que ya está cancelado. Me dice que ya está cancelado y que tengo que esperar a que el funcionario de DHL se comunique conmigo. Y efectivamente este supuesto trabajador de esta empresa de envío se comunicó con ella para coordinar la entrega del paquete. Buenos días, señorita Manuela. Habla con Michael Martínez, funcionario de DHL Internacional. Como usted puede ver, la caja está en perfecto estado para entregarse. Está con sus sellos de seguridad en la parte de arriba. No ha habido ninguna clase de manipulación. Si hay la oportunidad, que usted me confirme con la persona que está enviando desde el extranjero. Si efectivamente esta es la caja que ella envió. Mientras tanto, para ser más convincente de la historia, la supuesta amiga le envía fotografías del contenido. Además de un documento de DHL donde indicaba todo lo registrado. Entre la mercadería, que decía estar enviando, se encontraban carteras de marca, costosos relojes, computadoras, hasta Playstation. De ahí me mandan estas fotos, ¿no? Laptops, cámara fotográfica, no sé, creo que son Playstation, unos relojes, las carteras, las zapatillas, el iPhone. Para esto, otro estafador le escribe para indicarle una irregularidad en el peso de la mercadería, diciéndole que se excedía en 7 kilos. También le envía imágenes del momento de la revisión de la carga. Ya que estamos verificando, acá en la factura me aparecen registrados exactamente 27 kilos. Pero al volver a pesar la caja, estamos confirmando que el peso real son 34 kilos. Además, le señala que se encontraron rollos de dinero escondidos entre los objetos. Esos son los rollos de los dólares que supuestamente llegan, que son 17 rollos, dice, ¿no? Hasta ahí todo pasó, dos horas, el señor dice que volvió a pesar el paquete y que había un excedente de 7 kilos. Ya, el excedente de 7 kilos hacía un pago de 3.428 soles. Ahí encuentra 17 fajos de dólares, que también me mandaron las fotos, ¿no? Me mandan las fotos y me dicen que estoy evadiendo impuestos, que ese es un delito. Con todo respeto, señora, mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que ustedes todavía no tienen clara la magnitud de todo este problema. Estamos hablando de evasión de impuestos, tráfico de moneda extranjera, enriquecimiento ilícito. Enrique me dice que estuve en el narcotráfico o por el estilo, pero ustedes no quieren entender. Me empieza a decir un montón de cosas que en realidad me asustan, me asustaron bastante. Le comunico con mi amiga Sofía, ¿no? Y entonces ella me dice que, por favor, que yo consiga ese dinero para que me puedan dejar el paquete, porque ella necesita que el paquete esté en la casa ya aún. En estos audios, el supuesto representante de la agencia le detalla todo lo que hay que pagar para que de una vez pueda recibir el paquete en su domicilio. Te tendríamos que pagar simplemente la facturación, o sea, el exceso de peso, el transporte de los 7 kilos, el servicio puerta a puerta y el seguro de los 7 kilos directamente desde el extranjero. Estamos hablando, señorita, de un cartón que trae un seguro de 9.837 dólares, son casi 10.000 dólares. Por lo tanto, la compañía no se podría ser responsable de un exceso de peso de esta magnitud. Debe existir la constancia del pago o, lastimosamente, yo me vería obligado a facturar como devolución. Esos son los vouchers que yo le deposito. Acá este es el voucher que él me manda para que yo le deposite la plata. Creyendo en la buena fe de la supuesta amiga, Manuela decide conseguir el dinero, para lo cual le pide al trabajador de la empresa que le dé más tiempo para poder juntar la suma de más de 3.000 soles. Estaba pidiéndome 25.000 soles para que la caja salga sí o sí, pero yo tenía que darle la plata y yo no tenía. Yo en mi desesperación, porque él ayudara a ella, yo le digo, yo te puedo prestar 1.000. Me envían el comprobante para yo poder refacturar, enviarle a usted el comprobante de los 2.000 soles que pagaron y quedaría el restante, igualmente los 34 kilos registrados con el pendiente para el día de mañana. Esta banda se encuentra muy bien elaborada, pues incluso envían a sus víctimas documentos de la supuesta empresa con un sello del pago pendiente o la cancelación total, una vez que la persona había realizado la transferencia. Hasta utilizaban un número de teléfono del extranjero. Quedaría pendiente los 500 soles para poder facturar con los 2.000 soles que habíamos quedado. Mañana sería la entrega en el momento que se solucione el restante. En esta banda criminal tenemos por lo menos 6 personas. El líder es el que hace ingeniería social muchas veces, o también es el inductor que convence a la víctima que deposite el dinero. Tenemos a la recaudadora, una conocida como Elizabeth, que es la captadora de cuentas. Esta persona Elizabeth ha captado a una conocida como Erika y a la conocida como Níquel. Estos a su vez también captan otras cuentas, o sea, es como una pirámide, ¿no? Gracias al rápido accionar de la División de Estafas de la Dirincri, se pudo capturar a dos de los cinco integrantes de la banda denominada Los Feos de la Maleta. Fue a ellos a los que se les habría transferido parte del dinero, producto de la estafa realizada a Manuela. Y este es el número de cuentas que me mandó para que le depositara. El día 18 de agosto, personal de la División de Estafas y otras defraudaciones logró capturar en fragancia directiva a la persona de Juan Manuel Salcedo Roldán, de 21 años, y José Orlando Escobar Soto, de 22 años. Se dedicaban a cobrar el dinero depositado por la víctima. Estas eran cuentas receptoras. Los intervenidos, quienes ya contaban con antecedentes por el mismo delito, fungían de cuentas receptoras. A la hora de ser detenidos, señalaron haber sido captados, uno en una fiesta entre amigos, mientras que el otro por una colega cobradora de combi. Por una amiga me dijo sacar una tarjeta, y fuimos al banco, una gente sacaron una tarjeta, y me dijo que iba a llamar a una amiga, me iba a llamar, y me iba a depositar un dinero. Yo no sabía nada sobre eso, y entró, le di mi cuenta, le di mi código, todo, y sacó plata, y me dio una propina, con 50 soles. Ese muchacho que han detenido, Escobar, él dice que no tiene nada que ver, pero en el celular le han encontrado un montón de pruebas. No solamente que me involucran a la estafa que me han cometido a mí, sino que hay un montón de gente que ha sido estafada. ¿Cuál es el monto que has retirado tú de la agencia? 5 mil. 5 mil soles. ¿Estás arrepentido? Sí, me siento arrepentido porque yo no sabía todo lo que había pasado. Solamente pensé que era un depósito simple, nada más. Mientras que la policía está tras los pasos de esta mujer, que fue captada por las cámaras de seguridad de una entidad bancaria. Esta sería, alias Elizabeth, una de las cabezas de esta organización. Una modalidad en la que cada vez más ciudadanos vienen siendo víctimas, pues hasta el mes de agosto se han registrado 212 casos. Y que al parecer está siendo rentable para los delincuentes, ya que hasta el momento se ha acumulado más de 4 millones de soles por este tipo de estafa. Una cantidad que según la policía podría ir en aumento hasta fin de año. Por lo que esta nueva víctima hace un llamado a las personas para que estén alerta y no se vean afectados por estos estafadores que están siempre al acecho. En busca de un incauto al cual engañar. Si una amiga les pide, un amigo, un familiar les pide, por favor, cerciórense que sea él mediante llamadas, mediante videollamadas. No sean confiados porque estos desgraciados de verdad no escatiman. No les interesa si es un viejito, un jovencito, un niño, las cosas que ellos le van a exigir hasta el final, hasta que puedan exprimirlo. Cerciórense mediante videollamadas, llamadas, todo, todo, todo hasta el final. Hasta que ustedes ya no estén conformes de que es una amistad, el familiar, eso, ahí recién suelten el dinero. Pero mientras no, señorita, de verdad no. Porque es bien doloroso perder dinero y encima quedarse en deuda. Por eso, esté siempre atento y tenga mucho cuidado en creer en los supuestos envíos del extranjero, que le realizan familiares o amigos. Porque usted podría ser la próxima víctima de los estafadores de las maletas, delincuentes que buscan apoderarse de miles de soles en un 2x3. ¡Suscríbete al canal!